Aquí también pueden realizar canopy en un recorrido de 300 metros y pueden subirse niños desde 1.20 de estatura. Bueno, preparados para la aventura, preparados para la acción. ¡Ah, qué experiencia tan chévere! Tienen que venir aquí. Tienen que venir aquí al Parque Kikamuiska y disfrutar de esta increíble experiencia. Muchas gracias. Bueno, este muro tiene una medida de aproximadamente 9 metros de altura y también sirve para personas que no saben escalar y es un nivel muy básico, así que para que ustedes también vengan acá y disfruten del muro de escalar en el Parque Kikamuiska. ¡Gracias!